Agentes de la Policía Nacional en el municipio de Pimentel detuvieron a dos hombres, los cuales le ocuparon dos bolsas de marihuana. De acuerdo con el informe brindado por nuestro corresponsal en las zonas, los detenidos son los nombrados Félix Antonio Castillo y Alexander García Ramírez, ambos residentes en el sector Cristo Rey del referido municipio. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.